Netflix cumple 10 años en Latinoamérica, 10 años de historias compartidas y de momento... Nah, ¿para qué esto? Si lo único que queremos... Netflix está celebrando 10 años de estar en Latinoamérica, lo cual nos da la oportunidad de ver si en la actualidad, con tantos servicios de streaming, vale la pena contratar Netflix en cualquiera de los planes que maneja. Hola, hola, bienvenido. Soy Jonathan Larson. Cabe recargar que Netflix en Latinoamérica siempre fue inferior al de Estados Unidos, pero sí fue un poco más barato también. Esto se debe a que Netflix era un gigante en Estados Unidos y es ahí donde conseguía la mayoría de las licencias de películas o series. Aunque si bien actualmente sigue siendo un monstruo del streaming, ya no es lo que era antes. Resulta importante recargar que todo esto se debe a la competencia de otras marcas, pero decir que son otras empresas las que quieren competir con Netflix. Es Disney Plus quienes están compitiendo con Netflix y no al revés. Hay que poner varios puntos y basarnos en eso para poder definir y que tú puedas decidir también si vale la pena o no. En México, Netflix maneja tres distintos planes con distintos precios cada uno. El plan básico cuesta 139 pesos mexicanos para un dispositivo a la vez. Es decir, que con este plan vas a poder ver todo el catálogo de Netflix solo en un dispositivo a la vez. Si lo estás viendo en tu celular no podrás verlo en tu Smart TV hasta que dejes de reproducir contenido en el celular. Y lo más importante creo yo la calidad máxima en este plan es calidad SD, que son 480 píxeles. Lo cual se me hace una cagada porque ya está muy globalizado el HD e incluso ya están globalizando el 4K. El plan estándar de 219 pesos mexicanos para dos dispositivos a la vez, pero ya con una definición máxima de 1080 píxeles. Y el plan premium, que como su nombre lo indica es premium, que tiene un alto costo de 300 pesos mexicanos. 299 pues. El cual maneja cuatro dispositivos a la vez para una definición máxima de 4K. Lo cual estaría perfecto si no fuera por el precio. No cuenta con planes anuales ni con pruebas gratuitas, lo cual anteriormente sí contaba con al menos un mes de prueba. Como podemos ver, Netflix aumentó una vez más los precios de su servicio en México, siendo así el más caro hasta ahora. Y hablando exclusivamente de precios, el que tiene poca accesibilidad al consumidor. Desde unos años acá se han esforzado por ponerle original de Netflix a todo, con lo cual garantizar un amplio catálogo de películas y series. Sin duda alguna encontrarás algo que ver aquí, desde obras maestras originales como lo es el irlandés, del cual ya tenemos un video. Series excelentes como Mejor Llama Saúl y algunas otras que mostraré en pantalla más rápido. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la mayoría de estas obras originales son basura, por así decirlo. En cuanto a contenido de otras productoras es donde ya se ha visto más débil por la salida de otros servicios. Pero aún siguen rotando entre varias películas un poco interesantes, entonces en ese aspecto no bactariarás, pues tendrás la rotación de contenido y siempre los agregados originales de Netflix. La gran ventaja que tiene aquí es su capacidad para la reproducción de las series, pues al ser el servicio que más años tiene en el mercado y con mayor ganancia, saca muchísimas producciones ya sea al mes o a la semana. Gracias a eso su catálogo original cuenta con todo tipo de producciones. Al ser el servicio más longevo tiene mejor experiencia en cuanto a servidores y aplicaciones. Reproducir contenido en 4K es fácil y rápido. Bueno, eso depende de tu internet. Un poco. Tiene una aplicación prácticamente en cualquier dispositivo y todas ellas funcionan bien. Bien, esto se debe al tiempo que lleva existiendo la plataforma. Por ejemplo, HBO Max actualmente tiene varios problemas de conectividad y me gustaría pensar que Paramount Plus también, aunque no lo he probado. Digo, ¿por qué probaría esa mierda? Hay que comparar primero el servicio y volver a tocar el punto del precio. Por $139 pesos mexicanos puedes contratar Amazon o Paramount Plus, Star Plus o Movi. Que todas ellas tienen un precio acorde a lo que ofrecen, salvo Amazon, que es la que ofrece más, pero en su catálogo creo que se ha descuidado. Y Movi tiene un catálogo muy interesante si eres cinefil o mamador y quieres estudiar cine, como yo. Además, por lo mínimo, todos estos servicios ofrecen reproducción en HD, salvo Amazon, que por el mismo precio ya ofrece 4K. En su segundo plan, comparando de precios, pues además de todo lo anterior, podrías considerar a Star Plus, Disney Plus y mi favorito y creo el servicio más prometedor, HBO Max. Todos los anteriores ya ofrecen contenido 4K y planes anuales, cosa que Netflix no. Y es lo que se me hace una cagada, el manejo del precio para la definición. Este punto se me hace importante porque sabrán que las telas 4K no son baratas. Y yo le invertí algo de dinero para una pantalla 4K y quiero disfrutar contenido en esta calidad, siempre que me sea posible. Pero tener que pagar 299 pesos, se me hace una cagada. Es falido, pero... Ya en su tercer plan, lo que se le compara es el combo de Disney Plus con Star Plus. En todos ellos apareció el precio en pesos mexicanos y aproximadamente en dólares. Aunque bueno, nuestros precios no son los mismos que los de allá. Así que tú puedes comparar el precio y ver cuál te gusta. Sobre si vale la pena, personalmente yo no cuento ya con el servicio por el precio, pero es más un capricho propio. De nuevo, me gusta ver las cosas en 4K y tener que pagar 299 no se me hace una opción. Peor aún, si siguen subiendo cada vez más ese precio. Netflix acaba de anunciar que se incorporará a la industria de los videojuegos, incorporando juegos de no muy buena calidad, por cierto, a su aplicación sin ningún costo adicional a la suscripción. Aún están comenzando y siendo francos, no me emociona demasiado esta idea, ya que me hace pensar que gracias a esto aumentaron el precio de la suscripción. O tal vez sea solo a tole con el dedo. Pero Netflix es bueno, es un gigante, tiene un extenso catálogo creciente de series y películas propias que posiblemente nunca veas. Y es por eso que está su sistema de recomendaciones, que funciona a la perfección. Y si lo de la calidad de reproducción no es un problema para ti, pues búscalo a tole de 219 y hasta ahí podrías compartirlo con más personas, para que cada mes pagues menos. Definitivamente el primer paquete no lo veo como una opción por la calidad de reproducción, pero de nuevo, ya sabrás tú. Gracias. 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 Gracias.